En Acapulco, autoridades elevan a 51 el número de muertos a más de un mes del paso del huracán Otis. En las inmediaciones del Club de Yates de la Marina, fue localizado el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición. El hallazgo ocurrió el 28 de noviembre, hace tres días. Esto lo informó Carlos Hernández Monge, vocero de la Fiscalía del Estado. Confirmó que la dependencia ha entregado los cuerpos de 44 personas a los familiares. Hasta el momento, 32 personas están desaparecidas. La mayoría eran tripulantes de los más de 600 embarcaciones destruidas justamente por el fenómeno hidrometeorológico. Entre tanto, en Acapulco, han incrementado los casos de enfermedades transmitidas por mosquitos, particularmente el dengue. Con uno, Sereste Hernández, corresponsal en Guerrero, informa. La destrucción dejada tras el paso del huracán Otis por el puerto de Acapulco, ha provocado el incremento en casos de enfermedades transmitidas por mosquitos, particularmente el dengue. Según cifras de la Secretaría de Salud Guerrero, tan solo del 25 de octubre a la fecha, se han registrado 3.766 casos probables de dengue, de los cuales solo se han confirmado 271. Actualmente, el puerto de Acapulco mantiene 922 casos probables y 105 confirmados. En este sentido, personal de vectores mantiene constantes brigadas de fumigación en colonias calificadas como puntos rojos por la cantidad de contagios registrados. Una de ellas es la colonia Ciudad Renacimiento, donde los brigadistas anuncian su llegada a los domicilios para que se les permite el acceso y fumigar. De la Secretaría de Salud, mi amor, si está pasando fumigar, hay que tapar domina, agua de tomar, aves, pececitos, si tiene niños pequeños hay que tapar las cosas del bebé, si tiene perritos hay que tapar croquetas y agua. Las áreas que estamos trabajando en un foco rojo, que ese foco rojo está por los casos probables de dengue que están saliendo. Otras de las colonias donde se ha reforzado esta actividad son la Colonia Progreso, Emiliano Zapata y la Unidad Habitacional El Coloso, las cuales concentran mayor densidad poblacional. Actualmente, unos 300 trabajadores de vectores han realizado fumigación espacial para evitar la proliferación del mosco transmisor del dengue. Estamos trabajando 100% de Acapulco, tienen promedio 9.500 hectáreas. Ya con nebulización espacial hicimos tres aplicaciones en todo Acapulco y vamos a continuar con esta actividad. Además de la fumigación, personal especializado imparte pláticas a los pobladores a fin de que eviten la proliferación de criaderos de mosquitos. Con uno, Celeste Hernández.